Alcoriza abre el 1 de octubre el calendario del circuito intercomarcal de carreras escolares. Son 12 pruebas a celebrar hasta mayo repartidas en poblaciones de seis comarcas. Participan Bajo Aragón, Bajo Martín, Cuencas Mineras, Andorra, Sierra de Arcos, Bajo Aragón-Caspe y Matarraña. La cuarta edición llega avalada por la cantidad de participantes, un número en aumento desde el primer año. Estamos en una provincia y unas comarcas con muy poca población y cualquier unión que pudiésemos hacer seguro que sería positivo. Y la verdad es que ese ha sido, puesto que en los cuatro años todo el mundo estamos satisfechos de lo que aquí se está desarrollando. Hemos pasado de que cada comarca podía tener siete, ocho, depende de algunas comarcas, pruebas a lo largo del año y ahora son doce. Concretamente las que están programadas para este año son doce. Las pruebas se dividen en cuatro categorías escolares y en cinco de adultos. Las carreras pasarán por Alcorisa, Caspe, Más de las Matas, Albalate del Arzobispo, Andorra, Favara, Las Parras de Castellote, Montalbán, Rafales, Urrea de Gaén y Cerrará, Cuevas de Almudén el día 6 de mayo. Todos los ayuntamientos colaboran y coordinan los técnicos de deportes de cada comarca y territorio. Y la verdad es que, bueno, para un pueblo pequeño esto significa un día de fiesta. Pueblos como Cuevas de Almudén, que, bueno, pues debe de vivir ahí entre 70, 80 personas, que te se meta un fin de semana, 200, 300 personas allí de familiares, más los niños que van a hacer las competiciones. Bueno, pues significa para la gente que hay allí un día de fiesta, desde luego. Y, bueno, pues la oportunidad para la gente de descubrir rincones encantadores de cualquiera de las comarcas, ¿no? Además de establecer nexos entre comarcas, la unión entre ayuntamientos y comarcas ha contribuido también en el nivel. Desde que se hacen las pruebas estas, el nivel de competitividad de los chavales aumenta hasta generalmente, porque ocurría antes, por lo menos en la comarca nuestra, que es pequeña, no es como la vuestra, pero eso sabía quién iba a ganar antes de empezar. Entonces ya no tenía la emoción que tiene ahora, pues que es mucha la competencia que tienen y que anima las carreras. Los premios que se entregarán al final de la temporada consisten en material deportivo.